Que nada sé, Universidad y Psicología, la fe desde el mundo universitario, un programa con el padre Joel Javier Escalante Huitriago, párroco universitario de la diócesis de San Cristóbal, con invitados especiales. Muy buenos días amigos que nos siguen por Radio Natividad, feliz y contento en este hermoso sábado que el Señor nos ha regalado, terminando el programa con el Señor Obispo. Importante la voz del pastor en medio de estos tiempos tan difíciles, cuando él nos llena de esperanza, de alegría, de entusiasmo, y con este camino del centenario que nos lleva a gozarnos en el Espíritu de Dios, con una historia maravillosa que ha marcado nuestras vidas. Yo en mis 42 años de edad, siento la presencia de la iglesia desde el día en que nací, y sobre todo en esta amada diócesis de San Cristóbal, donde conocí a Cristo, donde empecé a caminar en la iglesia como monaguillo, donde me hice seminarista y luego el Señor me llamó al sacerdocio. Y por eso estamos de gozo, porque empieza este centenario. Hoy también damos gracias a Dios, porque está el Congreso de Verbo y Vida en línea, en YouTube. Familia, plan de Dios, cuando en estos tiempos tan difíciles, la familia se ve tan amenazada. Contento también por todos los actos de esta semana, la toma de posesión en la UNED. También tuve la gracia de defender tesis de grado en maestría de orientación para seguir sirviendo a nuestro pueblo. Estamos muy contentos y el sábado no les pude acompañar en el programa porque estábamos en la UNED, preparando todo para ese evento que celebramos el lunes, la toma de posesión. Vamos pues a ponernos en sintonía, ya saben, el número telefónico para comunicarse conmigo en este programa. Universidad y psicología, solo sé que nada sé, la fe desde el mundo universitario con el padre Joel Escalante. 0-4-24-66-748-58. 0-4-24-66-748-58. Cualquier saludo, cualquier interrogante, ya llegaremos al tema psicológico también, a la segunda parte del programa. En esta parte, pues, la universidad y la fe. Vamos a prepararnos con un canto al Espíritu Santo que nos llene de fuego, que nos llene de ardor, porque estamos en radionatividad, la voz de Dios, y hoy el Señor quiere alegrarte la vida. Todos andamos muy estresados, andamos muy afligidos. Seguramente no te alcanzó la plata para comprarte un aguacate en el mercado y andas estresado, pero el Señor está con nosotros. Bendito sea Dios y la Virgen. Alegra el corazón y disfruta estas dos horas mientras preparas ese rico almuerzo que hoy te va a quedar más sabroso, mientras ordenas la casa porque es fin de semana. Pero vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga, que venga ya al corazón de todos los radioescuchas trayéndoles mucha fe y trayéndoles la salud de Dios. Invoquemos al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo a nuestras vidas, en estos tiempos donde andábamos tan afanados y distraídos. En esa canción tan bella que nos ha regalado Dios, me los imagino a ustedes moviéndose en la casa. Ven Espíritu Santo, con la escoba, pelando las cebollas, en el taxi. Ven Señor, te necesitamos. Te necesitamos porque nos estamos amargando mucho. Estamos peleando todos los días. No nos aguantamos. Ven Espíritu Santo y destruye en nosotros ese mal genio. Ven Espíritu Santo y enciende en nosotros la alegría, la alegría de que puedo vivir, puedo respirar, tengo mis pulmones. Otros no tienen esa oportunidad. Ven Espíritu Santo y tú teniendo bien tus pulmones peleas, reprochas, empiezas a insultar al otro, sátiras, ironías. No, 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 no. Ven Espíritu Santo, como has venido a María, como has venido a los santos, como has venido a tantos hombres y mujeres que caminan en la fe. Espíritu de Dios, te necesitamos. Te necesitamos en este centenario. Te necesitamos en las universidades. Te necesitamos en la UNED. Te necesitamos en la mente, la psicología humana necesita de tu presencia. Espíritu Santo, que eres sabiduría, que eres consejo, que eres entendimiento, que eres ciencia, que eres temor de Dios, que eres piedad, que eres fortaleza. Tú que eres la inteligencia. Ven de manera especial a nuestros obispos, a nuestros sacerdotes, a las religiosas, a los seminaristas, a los catequistas, a los niños que hoy están en todas las parroquias queriendo conocer más a Jesús. Ven Espíritu Santo también a tanta gente que está amargada, a tanta gente que tiene odio, a esos que no hayan que hacer, a los tramposos también, Señor, porque están buscando dinero como sea, a los corruptos, Señor. Ven Espíritu Santo a los candidatos que hay en este momento en todo el país. Ven Espíritu Santo a aquellos que tienen odio. Ven Espíritu Santo a esa chica y a ese chico que no saben qué hacer con sus vidas, que los tiene loco el sexo, Señor. Ven Espíritu Santo también a aquel que ya empezó a probar la droga. Ven Espíritu Santo a los borrachitos y a los hermanos en condición de calle que te necesitan. Ven Espíritu Santo a este programa, a este programa que está escuchando muchísima gente. Pon palabras en este siervo tuyo, en Joel, Señor, para poder llegar a tanta gente que necesita una palabra bonita, que necesita escuchar la voz de Dios. Ven Espíritu Santo como viniste a María y por eso nos ponemos en su presencia, para luego escuchar tu palabra. Después de esta oración vamos a escuchar tu palabra y vamos a reflexionarla. Por eso digámosle todos allá en casa, en casa, todos a María, que lo escuche allá el marido suyo que no se ha parado hoy y ponga el volumen al radio, ¿no? Porque mire, cuando él está escuchando música y está tomando cerveza, pone los vallenatos a todo volumen, pues hoy pon tú el radio a todo volumen. Y dice, ¿qué te pasa, mujer? Pues el padre Joel te dio esa orden, pon el radio a todo volumen. Que eso me funcionaba a mí cuando estaba en Perijá con la radio. Allá la gente, después llegaban los maridos a misa y decían, padre, gracias, porque la mujer mía le subía el volumen y yo escuchaba las cosas que usted decía y aquí estoy en misa. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vámonos ahora con la palabra de Dios. La palabra de Dios De San Pablo a los Romanos Hermanos, no fue la observancia de la ley, sino la fe, la que obtuvo para Abraham y su descendencia la promesa de heredar el mundo. Por eso, como todo depende de la fe, todo es gracia. Así la promesa está asegurada para toda la descendencia. No solamente para la descendencia legal, sino también para la que nace de la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros. Así dice la Escritura, te hago padre de muchos pueblos. Al encontrarse con el Dios que da vida a los muertos y llama la existencia a lo que no existe, Abraham creyó. Apoyado en la esperanza, creyó. Contra toda esperanza, que llegaría a ser padre de muchas naciones, según lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Durante esta semana, hemos escuchado a San Pablo hablar de la justificación en la fe. A veces vivimos la religión sin profundizar. A veces no entendemos las cosas. A veces tampoco encontramos quien nos las explique. Por eso este tema es tan profundo, el de la justificación. Hay gente que hace obras muy buenas, pero sigue pecando. Entonces hace las obras por filantropía, no por fe. Filantropía. ¿Qué es la filantropía? Hacer las cosas solo para que los hombres me las reconozcan. Una persona que no cree en Dios hace obras buenas y la sociedad le reconoce. Pero sigue pecando, porque como no cree en Dios, pues llevo la vida como me dé la gana. ¿De qué me sirve a mí dar 100 mercados si sigo teniendo 10 mujeres? Cuando si soy católico, debo tener una sola. ¿De qué me sirve a mí hacer voluntariados en el hospital central si sigo viendo pornografía y sigo haciendo cosas con mi vida en el libertinaje? Pues aquí pone San Pablo como centro la fe. Porque el que tiene fe no comete cosas tan atroces. Muchas veces cuando hay situaciones difíciles en los sacerdotes, recuerdo que el señor obispo dice, es que ese hombre no tiene fe. ¿Por qué hace eso? Es que no tiene fe. Pues hoy tenemos que preguntarnos nosotros, si yo sigo siendo un mentiroso, si yo sigo siendo un tracalero, si yo sigo poniéndole cachos a mi marido. ¿Tengo fe? Caramba, si uno conoce a Cristo y uno tiene que cambiar, uno tiene que entusiasmarse. Dice San Pablo, todo lo considero basura porque conozco a Cristo. Entonces, fíjense que hoy nos da esta carta tan hermosa donde mete a Abraham que gracias a Abraham también nosotros recibimos los beneficios de la fe. Como todo depende de la fe, todo es gracia. ¿Qué frase tan interesante? Todo es gracia. Pero usted católico, usted sabe qué es la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es lo que recibimos en el bautismo. La gracia es el don de Dios que recibimos en la confesión. Cuando hemos perdido la gracia por el pecado, la recuperamos por la confesión. Bueno, gracia es todo lo contrario a desgracia. Esa palabra no nos gusta, menos cuando dicen desgraciado. Es el que no tiene la gracia. ¿Y cuándo perdemos la gracia? Cuando nos alejamos de Dios, cuando le damos la espalda a Dios. Cada vez que tú y yo cometemos una ofensa a Dios, le estoy dando la espalda a Dios. Creo que no me está viendo. Y pierdo la gracia. Pero Dios es tan bueno que la recupero en el sacramento de la confesión. La gracia. Cuando yo era seminarista, en el último año, yo trabajaba en el Guayao. Un saludo a toda la gente del Guayao, hasta donde llegue la señal de natividad en el sur del lago. Y en el 2003, me invitó el padre de la Cachamana en la Machiques Colón a pasar un fin de semana allí. Y yo fui. Y en esos días había un circo. Un circo pequeñito. Muy pequeñito. No tenía animales. Era un circo de payasos. Y quizás esas fueron las carcajadas más interesantes que yo he tenido en la vida. Me carcajeaba mucho. Ahí fue donde yo aprendí lo de Canuto. Este es hijo de Canuto. Mientras más viejo, más bruto. Eso lo decía el payaso. Y eso no se me olvidó. Yo tenía en ese tiempo 21 años, 22 añitos más o menos. Y yo me reía y me reía. Pues esos payasos tenían gracia. La gracia de Dios no es la gracia del payaso. Claro que no. Pero quiero ilustrarles un poco. Cuando nosotros no tenemos a Dios, no tenemos la gracia. Y la vida pierde la gracia. Y entonces siempre andamos como una mata a la que nadie le echa agua. Seca y las hojas cayéndose. Y le cuesta tomar vida a esa pobre planta. Pues la fe nos justifica. Porque el que cree en Dios no debería hacer cosa mala. El que cree en Dios debe esforzarse todos los días por hacer las cosas bien. Y de ahí viene el evangelio de hoy de Lucas 12. Dice, Una cosa está unida a la otra. Si yo tengo fe, el Espíritu Santo habita en mí. Si yo tengo fe, no tengo esos arranques de ira ni de rabia. Si yo tengo fe, el Espíritu Santo es amor y es paciencia. Pero hay que buscarlo y tenemos que esforzarnos rápido, rápido. ¿Por qué? Porque la muerte la tenemos tan cerca que nos podemos ir de este mundo hasta por una rabieta. Nos podemos infartar por una rabieta. Eso es terrible. Entonces hoy el Señor dice que no hablemos mal del Espíritu Santo. Que lo aprovechemos, que lo disfrutemos. Que no nos compliquemos la vida. Que Él siempre va a estar ahí resolviéndonos. Sobre todo cuando nos metemos en problemas por causa del evangelio. Y sí que nos metemos en problemas por causa del evangelio. Porque hay mucha gente que no quiere escuchar lo que Dios quiere comunicar. Mucha gente que quisiera que los curas habláramos de que todo es permitido y que todo es aceptado. Y lamentablemente eso se llama relativismo moral. Y hoy muchos podemos caer en la trampa del relativismo moral simplemente por ganar amigos, por ganar adectos, por tener gente que nos colabore. No les decimos las verdades. A mí muchos de ustedes me quieren porque a veces suelto las cosas como tienen que ser. Y otro padre que felicito y siempre hablo con él y estamos en la misma sintonía. Yo digo yo soy doble A y él es triple A, como las pilas. El padre Gustavo Roa. El padre Gustavo Roa también dice las cosas como tiene que decirlas. Porque hoy hay una urgencia. Yo no sé qué está pasando, pero todos parecemos candidatos políticos en campaña. Queremos descaer bien incluso diciendo el evangelio sin que sea tan rudo para el otro. No, el evangelio es algo radical y violento. Y el evangelio hay que predicarlo, digo la palabra violencia para decirlo con radicalidad. Con radicalidad. Nadie puede usar el evangelio para alcahuetear y tapar conductas. No, 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 no. Y ojo, aquí en San Cristóbal está pasando. Hay mucha gente comulgando sin estar en gracia de Dios. Mucha gente comulgando sin estar en gracia de Dios. Eso no nos hace jueces. No, no, no. Un médico le dice al diabético, tú no puedes comer dulces, tú no puedes comer chocolates, tú no puedes comer carbohidratos. ¿Para qué? Para protegerlo. ¿Recuerdan ustedes lo que dice la palabra de Dios? El que come mi cuerpo y bebe mi sangre con indignación, se está comiendo su propia condenación. Pues, el que tiene fe respeta. A mí me causa mucha admiración cuando le digo, mira, ¿y tú por qué no te casas? No, no, padre, eso es una gran responsabilidad, un compromiso delante de Dios. En el fondo ese muchacho tiene fe. Porque él piensa que no puede ser fiel todavía, que no está preparado para un compromiso y no se quiere casar todavía. Poño, me está diciendo que tiene fe. Me está demostrando que tiene fe. Está respetando a Dios, el santo temor de Dios. Pero, lamentablemente, mucha gente hoy está viviendo sin eso que ha dicho San Pablo, sin la gracia. Aprovechemos estas palabras y esta reflexión y vamos ahora a un canto para que el Espíritu Santo deje bien adentro de mí la semilla del Evangelio. Solo sé que nada sé. Universidad y psicología. La fe desde el mundo universitario. Un programa con el padre Joel Javier Escalante Huitriago. Párroco universitario de la diócesis de San Cristóbal. Con invitados especiales. ¡Qué alegría poder compartir con ustedes! Estamos entusiasmados en la fe. Encontrarnos por medio de Radio Natividad. Por eso les animo a compartir, a saludar, a ser parte de este programa. Al 0424 66 74 858. 0424 66 74 858. Y si quieren llamar acá, a la radio, a la cabina, al 0276 343 16 62. 0276 343 16 62. Mi celular 0424 66 74 858. Vamos ahora a compartir el tema del día. Este segmento en el programa es de lo que hemos hablado ayer o hoy, que está en boca de todos. El tema del día. Ese tema es el de Teresa de Jesús. La gran Teresa. Saludamos a todas las Teresas. Ayer fue el día de todas las Teresas. Gracias a Teresa de Jesús. Teresa de Jesús, una extraordinaria mujer. Un mujerón. Monja. A esa sí hay que decirle monja. Porque Teresa de Jesús viene del monasterio. Las Carmelitas descalzas. La reformadora. Una mujer valiente. Echada para adelante. En el siglo XVI. Yo tuve la bendición de estar en Ávila. Ya es Teresa de Ávila. Ahí está ese monasterio. De las Carmelitas. Un regalo de Dios. Un regalo de Dios. Va llegando una llamada. Vamos a aprovecharla. ¿Quién nos llama? Hola. Buenos días, padre. Buenos días. ¿Cómo se llama? Le habla Leuci Torres. Hola, Leuci. De la casa de Pueblo Nuevo. De Pueblo Nuevo. Dios la bendiga. Un abrazo. Un abrazo, padre. Para reportarles sintonía. Y bueno, para darles mejores deseos en su nueva etapa. Y que Dios lo bendiga. Gracias. Amén. Saludos a todos por casa. Dios les bendiga. Con mucho gusto. Bueno, Leuci, que el Señor nos anime a seguir siendo factor multiplicador en la fe. Y que sus hijos y su familia, pues, también crezcan en ella. Pueden llamar al 0276-343-1662. Desde Pueblo Nuevo nos llamó Leuci. Teresa. Teresa de Ávila. Wow, que arranque. Siempre en la iglesia los santos comienzan con trabajos innovadores. Que vienen del Espíritu Santo. Por eso son innovadores. El Espíritu Santo solo trae cosa nueva. Recuerden que lo viejo en la Biblia tiene que ver con el pecado. Lo nuevo tiene que ver con ese renacer. Que empieza en el bautismo. Y que también significa resurrección y vida nueva. Pero nosotros no tenemos que morirnos para resucitar. Ya podemos resucitar. Teresa de Jesús se levanta con esa fuerza y con ese ánimo. A abrir monasterios. Monasterios, monasterios. De clausura. Ella reforma el Carmelo. Y se encuentra con muchas trabas. Siempre el Espíritu Santo se encuentra con trabas. Pero ¿saben por qué son esas trabas? Porque Dios quiere las cosas casi perfectas o perfectas. Purificadas. Purificadas. Teresa de Ávila empieza. Y los primeros que le hacen oposición son sus familiares. Como siempre. Como siempre. Cuando una chica se quiere ir al monasterio o al convento. La familia. Y hasta drama. Lloran. Lloran como si uno se estuviera muriendo. Cuando uno se va a ir para el seminario. Lo mismo. Lo mismo. Teresa no. Un carácter maravilloso. Maravilloso. El carácter de Teresa es un carácter de madre. De mujer. Y bueno. Reformó el Carmelo. ¿Qué es eso de reformó el Carmelo? Puso más normas. Esposas de Cristo que solo ven a Cristo. Las rejas más gruesas. Con una cortina negra. El torno. Solo nos ve Cristo. A mí me encanta la vida de clausura. Y bueno. Le he dicho al Señor en mis oraciones muchas veces que. Que si me necesita en la clausura algún día pues. Ya hemos servido bastante al pueblo de Dios en la vida activa. Pero es apasionante. Hice a la vida de clausura. Aquí tenemos para los hombres. El yermo camandulense empregonero. Además con una faceta turística hermosa. Una llamada más. Vamos a aprovechar este programa de ustedes y pueden participar. Hola. ¿Quién nos llama? Buenos días. Buenos días. Hola. Soy Carmen Carrillo de Capachito Vía Junco. Carmen Carrillo. Capachito. Otro pasaje turístico bonito. No. Es Capachito Vía Junco. Capachito Vía Junco. Ajá. Espáramos. Ok. ¿Cómo está por allá todo eso? Bien. Bien bonito. Mucho frío. Mucho buen clima. Bueno. Aquí el programa es de todos ustedes. ¿Qué nos quiere decir hoy? Simplemente saludarlo, darle la bendición. Amén. Y bueno, que siga así, Padre. Este es un ángel para todos nosotros los oyentes. Y primeramente para que también me dé mi bendición. El 12 de octubre cumplí ocho años de casada. Que fue el Padre Mario Moronta. Qué bueno. Dios lo bendiga. Amén. Después de 26 años, ya tengo 29 años, tenía con mi pareja y ocho años casados. Ya con la bendición de Dios y de Mami Samaría. Bueno, así tienen que caminar y seguir siendo un testimonio. Fíjense que hoy el Congreso de Verbo y Vida, familia, plan de Dios, a la familia le están haciendo la guerra a este orden mundial que no quiere que haya familias cristianas. Y ustedes son guerreros, batalladores allí con el amor. Dios la bendiga, Carmen. Saluda a toda su familia, a su esposo y tenga siempre las bendiciones de parte nuestra porque para eso estamos sus pastores. Un abrazo. Bueno, miren, Carmen, su vocación es el matrimonio, bendecida, pero una mujer cuando tiene el Espíritu Santo, echa para adelante hasta en el matrimonio. Les decía que cuando vamos a entrar al seminario, los primeros enemigos son la familia. Después, ¿quién le hizo la guerra a Teresa? Los vecinos, la gente las corría. No queremos aquí monjas, no queremos aquí monjas, las corrían. Pero ella no se achicopalaba, como dice el Chavo del Ocho. No se achicopalaba. Ahí estaba Teresa. Y luego que las mujeres que el Espíritu Santo le pone a Teresa son como ella. Hoy día tenemos a las Carmelitas en Paramillo, con la Madre María del Cristo y la subpriora Margarita. Perdón, Lucía. Margarita es la priora de Rubio. Y en Rubio. También hay en Escuque, yo las visité. También hay en Nirgua, en el estado Carabobo. También hay en Miranda. Pero son unas mujeres echadas para adelante. Cualquiera piensa que allá están encerradas sin hacer nada. Porque ese es el abuso morboso de la gente. Decir que las monjas no hacen nada. Antier pasé una calentera, salía yo del María Auxiliadora. Y una señora que venía a buscar unas notas para su hija que está en otro país haciendo platica. Le pidieron una colaboración y salió insultando a toda la iglesia católica. A toda la iglesia católica. Yo le dije, señora, usted lo que es una grosera. Siempre hablando mal de las monjas. Pero quieren tener los hijos en los colegios de monjas para echar pinta y decirle a las amigas. Ay, es que yo tengo mis hijas en un colegio privado. Los colegios de AVE son para los pobres y hay gente colada. Hay gente colada en los colegios de AVE. Muchísima gente colada en los colegios de AVE. Y lo hago con mucha valentía. Porque los colegios de AVE son para los pobres. Por eso los subsidia el gobierno. Y gente encopetada que cuando le piden una colaboración es grosera. Pues así fueron con Teresa de Ávila y así siguen siendo con los curas y con las monjas en este tiempo. Sobre todo el que más recibe. De ahí me acuerdo de un flyer que salió en estos días por los estados. Decía, dale tres días de comer a un perro y te lo agradecerá toda la vida. Ayuda a un ser humano y te cogerá envidia y odio. Así es, así es, así es. Claro, por eso no vamos a dejar de hacer el bien. Tenemos que seguir haciéndolo. Pero no esperemos nada a cambio porque siempre al que se mete el Redentor muere crucificado. Pues Teresa de Ávila fundó estos carmelos que están regados por todo el mundo. También veía ayer las imágenes de Toledo. Toledo, allá hay un gran convento, un monasterio. Porque convento son los que no son de clausura. Y monasterios son los que son de clausura. Aprendan eso. Monja es la monja de clausura. La que está encerradita como esposa de Cristo. Monje es monje de clausura. Por ejemplo, las hermanas del Hospital San Antonio no son monjas. Son religiosas. Las hermanas del Colegio Asilo San Antonio son religiosas dominicas. No son monjas dominicas. Si ellas fueran de clausura, las llamaríamos monjas. Que son las que están en un monasterio. Monasterio. Los monjes camaldulenses están en el monasterio. Monasterio. Que a ellos lo llaman yermo. Yermo. Los monjes trapenses están en el monasterio. Arriba en la azulita. Pues queridos hermanos, Teresa de Ávila es el tema. Y ayer estuvimos con el obispo en la parroquia Santa Teresa de Jesús. Aquí arriba de las lomas hacia arriba. Donde el párroco es el padre Merchana. Quien felicito por esa ceremonia tan organizada con sus laicos. Yo decía, usted es el que tiene que poner como director de un colegio. Mire, tenía toda la iglesia a una sola voz. Bien educadita. Bien educadita. Un gran sacerdote, el padre Luis Merchán. Que ahora es el nuevo vicario episcopal de Pastoral. Y es quien lleva ese camino de pastoreo que el obispo le ha confiado. Para darnos instrucciones a los curas y ayudarnos. Pues ese es el tema de hoy. Teresa de Jesús. Vamos a un canto para que nos anime. Les espero por el teléfono al 0276-343-1662 0276-343-1662 Y los mensajes de texto a mi teléfono. 0424-667-4858 0424-667-4858 Solo sé que nada sé. Universidad y psicología. La fe desde el mundo universitario. Vamos a un canto. Música alegre y con oración. Para que tu día esté con Dios. Radio Natividad. Solo sé que nada sé. Universidad y psicología. La fe desde el mundo universitario. Leemos los mensajes que han llegado. Compartimos con ustedes. Si quieren llamar al 0276-343-1662 0276-343-1662 Los mensajes por el 0424-667-4858 Una llamada. Hola. Hola Padre. Dios la bendiga. ¿Cómo está? Bendición. Queremos felicitarlo por la toma de posición en las universidades. Gracias, gracias. Ya estamos al mando de esta parroquia tan bonita. Divino Maestro extendido ahora a todas las universidades del Táchira. ¿De dónde nos llama? De La Popa. Ah, La Popa. ¿Quién es? Popera. La Popa Milador Fabián Contreras. Hola. ¿Cómo está Fabián? Dios lo bendiga. ¿Cómo se porta la gente de La Popa? Bien, bien. Aquí extrañándolo en la misa. Este, este, extrañándolo aquí porque se nos hacía reír mucho, su felicidad, lo extrañamos demasiado como nuestro párroco, la felicidad que usted nos traía en nuestros corazones desde allá en la iglesia. Bueno, ahora hay que encontrarla en el nuevo sacerdote que cada uno tiene su estilo y cada uno tiene sus dones. Y bueno, yo en las universidades y próximamente ya hablé con el obispo cuando salía. Es la otra toma de posesión como párroco de Beata María de San José. Una nueva parroquia en la zona del Demócrata y Monterrey, aquí cerca de la Radio Natividad. Bueno, a portarse bien Fabián, a seguir ayudando a su familia y rezar, rezar también por los sacerdotes y ojalá que muchos niños quieran ser como nosotros para, como usted dice, llevarles felicidad a los pueblos. Dios lo bendiga. Un abrazo. Igual. Bueno, muy bien. Fabián, desde La Popa, reporta en sintonía de muchas partes. Aquí nos escriben desde Sorca, Providencia, la señora Luz Colmenares. Muy buenos días, Padre Joel. Que Dios le bendiga y siga llenando de esa sabiduría que comparte con quienes les escuchamos diariamente. Pues tengo la gran dicha de recibir su misa todos los días y a su vez compartirla con muchas personas de aquí y en el exterior del país. Por lo que le agradezco mucho y en esta oportunidad pedir por el crecimiento de la fe. Gracias por la salud de los enfermos y afligidos. Gracias, muchas gracias por su buenos consejos y su compartir. Muy bonito su mensaje, señora Luz. Y luego, pues sí, ser factor multiplicador. Nosotros tenemos la misa diaria transmitida desde la UNED por un canal de YouTube que se llama Sivitas Táchira. Sivitas Táchira. Así se llama, Sivitas Táchira. Y lo encuentran y tienen la misa. Igual, si se comunican conmigo al 0424-6674-858, yo les puedo agregar a los grupos de WhatsApp donde solo se envía la misa todos los días. Por allí solo se envía la misa. Así que no es un grupo de WhatsApp que les va a fastidiar, sino simplemente que va a recibir la misa. Vamos a ver por aquí más mensajes. Que Dios lo bendiga, Padre. Por aquí, reportando sintonía, Padre. Feliz de conocer el trabajo que se va a empezar a realizar en las universidades. Cuente con mi oración. Me anoto en la sintonía del programa. Por aquí nos escribe Fabiola. Vamos a ver qué otros mensajes hay por acá. Dice, saludos y bendiciones, Padre. Fabuloso programa. Encantados escuchando a la familia Rujano Ramírez de Pregonero. Gol. Que eso es un golazo para Radio Natividad. Desde Pregonero. Nos encontramos escuchando Radio Natividad. Dios le continúe bendiciendo, Padre. Por acá otro mensaje. Bendecido día, Padre Joel, el Espíritu Santo de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y con la bendición maternal de Mamita María. Lo bendiga, guarde, proteja. Éxitos en esa nueva tarea espiritual por el bien de la iglesia. Y fieles. Adriana. Personal administrativo de la UNED. Una gran familia la UNED. Estoy sumamente agradecido y admirado como sacerdote católico. Es realmente, y así se lo decía el señor obispo, una universidad católica. Una universidad con fe. Muchachos con fe. Desde los porteros. Desde los porteros, una fe muy bonita. Un camino muy marcado de Dios. De Dios y eso viene de la familia. Y aprovecho de saludar al rector Raúl Casanova. A su esposa. A todo el equipo de vicerectores y decanos. A todos los profesores que nos escuchan. Mucha gente buena que trabaja por el Táchira en la UNED. En medio de la crisis, en medio de tantas cosas. Buen día, Padre. Que mi Dios y Mamita María te bendigan. Desde la castra te estamos escuchando. Por aquí un mensaje que quisiera responder con mucho cariño. Padre, reportando sintonía desde el llanito vía Capacho. Padre, ¿qué es la fe? ¿Por qué aceptar esta situación? No creo que sea la voluntad de Dios. Bueno, Sandra. La fe es la certeza de que Dios existe. La situación que estamos viviendo en este tiempo, no solamente en Venezuela, sino en toda la humanidad, la han vivido otras culturas y otros pueblos. A veces a Dios no le queda otra que permitir que se desarrollen los acontecimientos. Y por eso el pueblo judío muchas veces estuvo al mando de los babilónicos y del rey persa. Y sufrió mucho. Y estuvieron en Egipto. Y Dios lo permitió. Pero Dios no lo permite porque sea un Dios miserable, ¿no? Sino porque si tú te das cuenta en medio de lo que estamos viviendo todavía con la pandemia, mi querida Sandra, mucha gente no quiere echar cabeza de lo que estamos viviendo. Yo era el párroco de Puente Real y enterré mucha gente mayor con COVID-19. ¿Y por qué esos mayores se contagiaron? Porque en Puente Real todos los días hay fiesta, todos los días hay bonche, las canchas están full. Hay licorería delante de la cancha, detrás de la cancha, a un lado de la cancha, detrás de la iglesia, al frente de la iglesia. Y eso es full. Entonces todos nosotros somos los hijos de Dios. Y Dios lo que quiere es que vivamos nosotros en paz, tranquilo y buscando la santidad y la salvación. Pero nadie quiere echar cabeza, mi querida Sandra. Entonces a veces a Dios le toca permitir cosas en medio del mundo, ¿sí? Porque nosotros, Él nos dio el libre albedrío. Y desde el libre albedrío estamos haciendo lo que nos da la gana. Familias donde ha habido tres o cuatro muertos de COVID y todos los fines de semana están jugando dominó y tomando miche. Personas que se le murió la esposa de COVID y ya en menos de 15 días sacó la amante y la enganchó en su brazo. Y la pasea como si fuera un trofeo. Eso está pasando. Que nos hemos vuelto malvados. Nos hemos vuelto malvados. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de que Dios existe y que Dios es justicia. Tarde que temprano vendrá la justicia. Tarde que temprano se acomodarán las cosas. Y por eso esperamos a Jesucristo. Pero las cosas las podemos empezar a hacer nosotros. Empezando yo, el Padre Joel, a cambiar mi vida. Que después del COVID-19 muchas perspectivas en mi vida cambiaron. Pues desde esa fe, creyendo yo en Dios de verdad, yo voy a dejar de ser malo. Yo voy a dejar de ser vagabundo. Yo voy a dejar de ser tracalero. Yo voy a dejar de ser mentiroso. Es la fórmula en la que podría cambiar el mundo. Estoy interesada en recibir la misa diaria. Cállalo con mucho gusto. Al 0424-6674-858. 0424-6674-858. Bendecido día, Padre Joel. Dios lo bendiga. Saludos desde Pueblo Nuevo. Luis y Raquel en sintonía. Un abrazo, Luis y Raquel. Y que siempre estén aquí los sábados. Porque ahora viene la charlita de psicología. Más adelante tenemos ahora el tema de las universidades. Felicitaciones, Padre. El Espíritu Santo. Ilumine y guíe tu rebaño universitario. Que usted sabe hacerlo muy bien. Dios lo bendiga. Un abrazo. Milagro Durán desde Las Acacias. Las Acacias. Gente muy buena y colaboradora. Ustedes saben que ya estamos publicando la campaña del almanaque católico. Que en todas las parroquias se vende. Y nosotros necesitamos esos recursos para tantas cosas. Yo estoy muy afligido, sobre todo, con el gasto de gasolina. Que hasta para venir a Radio Natividad. Y fíjense que Radio Natividad está sin una gota de gasolina para la planta. Cuando se ha ido la luz, pues hay que cortar la misa y no sale al aire. Porque no hay luz. Pero tenemos que ayudar. Tenemos que ayudar. El almanaque católico. Un almanaque está costando 10 mil pesos. Y nosotros tenemos la oferta de tres almanaques por 20 mil. Tres almanaques por 20 mil. Por ahí me llamó alguien que vive para San Rafael de Cordero. Padre, para el otro sábado, téngame 45 almanaques. Que yo se los voy a comprar. Aquí ya hoy los voy a dejar. Y bueno, aquí vamos a dejar un grupito de almanaques también. Por si alguien quiere venir. Pero estamos mañana en la UNED a las 3 de la tarde que hay misa. O por el teléfono. Yo ya se los he llevado. Por ejemplo, a una señora ayer detrás del Castillo de la Fantasía. Le llevamos tres. Y otra señora de Barrio Sucre. En el primer momento que yo pase por Barrio Sucre se los voy a llevar. Otra señora en la unidad vecinal. En el primer momento por allá en el Estadio de los Criollitos. Cuando yo pase por ahí se los voy a llevar. Al lado de un abasto que había allí. Y así nos toca. Porque si no, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos nosotros a sostener el culto de Dios? ¿Cómo vamos a sostener el culto de Dios? Bueno, siguen los mensajes. Ya los vamos a seguir leyendo. 0424-6674-858. 0424-6674-858. Y pueden llamar para saludar, para compartir la fe. 0276-343-1662. Vamos a un canto y animemos el espíritu porque esto se pone bueno. En Natividad somos genuinamente católicos. Avisos universitarios. Bueno, continuamos con los mensajes y ya vamos a dar los avisos universitarios. Porque hay mucha gente escrito. Hay bastante sintonía y eso nos alegra muchísimo. Acabo de recibir una llamada muy importante para mí como sacerdote. Un compañero que fue sacerdote. El padre Eris Anaya. También da un saludo a su suegra Carmen Briceño porque él ya hizo su vida, una vida feliz. Cuando un ser humano se da cuenta de que tiene otra vocación, pues tiene la posibilidad de arreglar su vida también. Y él está muy contento de escucharme. Dice que rezó mucho por mí. Recuerdo tantas experiencias juntos allá en Palotal, donde celebré mi segunda misa como sacerdote y estuvimos muchos tiempos de misiones. Eris Palante, gracias por ser amigo, gracias por ser cercano, gracias por sus oraciones. En verdad que emociona el recuerdo de esas épocas. Mensajes. Buen y bendecido sábado, Padre Joel. El Espíritu Santo te siga guiando, iluminando su misión sacerdotal y evangelizadora. Siempre esté con esta alegría y entusiasmo que nos transmite y todo lo que te conocemos. Mil bendiciones por su hermoso trabajo sacerdotal. Señora Coromoto del Barrio El Lobo. Ay, Coromoto. Me imagino que Coromoto de la cofradía del Santísimo de la parroquia universitaria. Ya hemos comenzado la cofradía. Ya ese es un aviso universitario. Toda parroquia tiene que tener sus adoradores. Todo el que quiera adorar a Cristo es bienvenido. Bienvenido. Y ya tenemos cofradía del Santísimo Sacramento. Vamos a tener un año experimento antes de consagrarlos. Pero esa noticia para todos los cofrades del Santísimo, donde quiera que estén. La parroquia universitaria, después de 27 años de funcionamiento, tiene su primera cofradía del Santísimo. Porque somos una parroquia. Una parroquia donde no solamente son los estudiantes, los destinatarios de la pastoral. Es toda la comunidad universitaria. Así lo dejó claro el señor obispo el lunes en la toma de posesión. Y así lo dije yo también en mis palabras que las escucharon por TRT y por Radio Natividad. Es la parroquia de todas las universidades. Desde el portero hasta los grandes doctores del claustro universitario son mis feligreses. Por tanto, no hay edad para pertenecer. Y luego, el señor obispo también lo indicaba, todos los que viven en los alrededores pueden participar de la parroquia universitaria porque tiene la sede en la UNED. Y más cuando el señor obispo hacía la solicitud de que tenemos que echar para adelante en el terreno que tiene la UNED construir la iglesia. Buenos días padre, que importante el programa. Estoy al tanto del programa y no soy de este programa. Lo felicito por ser un profesional de la iglesia. Las bendiciones Gladys Zambranos de Palo Gordo. Feliz día, Dios le bendiga. Padre, ya no me perdí a las oraciones cuando usted estaba enfermo. Bendito sea Dios, salió de eso. Buenos días padre Joel, te bendiga siempre. Te felicito, excelente programa que viene en sintonía. El profesor José Bernabé. Dios lo bendiga profesor. Muchos mensajes que siguen llegando, vamos a compartirlos porque ustedes son la vida de los programas de Radio Natividad. Buen día padre Joel, Dios te bendiga. Felicitaciones por su programa muy importante y muy constructivo. Siga adelante. Maura Moncada. Hola Maura, Dios la bendiga. Buenos días padres Darki de Arjona. Que Dios me lo siga bendiciendo. Es para que me envíe la misa diaria. Con mucho gusto. Al terminar la misa los vamos conectando. Les va a llegar un link. Un link al que tienen que aceptarlo. Y de esa manera pues quedan agregados automáticamente. Buen día padre Joel, Dios los bendiga por ese nuevo emprendimiento que tiene en sus manos. Papito Dios los llene de sabiduría para que le siga compartiendo. Por favor me incluye en el grupo de WhatsApp para escuchar la misa. Con mucho gusto. Aquí nos comunica Rudy y Zora Rico. Con mucho gusto le haremos llegar ese link. Saludos apreciado padre. Le saluda Wendy Gerson. Que alegría escucharle en su programa. Agradecemos toda la bendecida labor realizada por parte de Jesucristo a través de su gentil persona en Puente Real. Ponemos a su total disposición nuestra moto para repartir almanaques donde sea necesario. A gracia del Creador le continúa acompañando. Gracias, gracias Wendy y Gerson. Dios les pague. Buenos días padre Joel. Dios me lo bendiga. Yo quiero también que me envíe la misa diaria. Ustedes con su palabra nos llenan de mucho. Y escucharlo me llena. Y con mucha fe todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias por su palabra. Felicitaciones por ser el sacerdote de las universidades. Dios le bendiga padre. Siguen llegando mensajes. La gente está muy contenta. Eso nos alegra muchísimo. Y para Radio Natividad más. Buenos días padre. Padre, qué importante el programa. Padre, yo no me perdí las oraciones por usted. Bendito sea Dios. Por favor padre, para que me haga llegar el link de la misa diaria. Eso todo lo vamos a enviar. Bendito sea Dios y la Virgen. Bueno, avisos universitarios. ¿Qué avisos universitarios hay hoy? Pues bueno, que la misa es todos los domingos a las 3 de la tarde. Vamos a comenzar en el Teatro de la UNED. Una llamada. Vamos a recibir la llamada. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo se llama? Bueno, mi nombre es María, padre. Hola, María. Y por la cercanía de la universidad, de Pueblo Nuevo. ¡Qué bueno! Y esa toda posesión suya y esa decisión del señor obispo de que sea el párroco, pues me ha traído muchos recuerdos, padre, porque muchas añoranzas. También pertenecía a la UNED cuando estuvo el padre Ballesteros, que también hizo lo que pudo hacer allá, por eso también adelantó bastante. Hizo una misión que en las otras universidades la patrocinaba la UNED y yo pertenecía, yo participé en esa misión porque yo pertenecía a un movimiento que tiene el padre que se llama Ayudando a Vivir, que es de personas mayores. Y había un grupo de personas que pertenecíamos a la fundación con el padre trabajando por esa circunstancia. Pero entonces se nos facilitó que el padre nos llevó como misioneras, digamos, como ayudantes allá a la misión y fuimos a la Gran Colombia y fuimos a varias universidades por parte de la misión que se estaba efectuando en la UNED. También asistíamos a la misa, asistíamos a varias actividades que programaba el padre por diferentes fechas. Y para mí ha sido, pues, un revivir, un revivir ese tiempo tan bonito ya hace muchos años, pero lo recuerdo con agradecimiento a Dios por haberme permitido estar en eso. Quisiera también acompañar ahora en las actividades de la cofradía y en las actividades de la asistencia a la Santa Misa, pero no me lo permite la edad. Y tengo ya tiempo, padre, que uno no se puede confesar porque yo no puedo salir, pero no me permiten los de la familia por mi edad avanzada. Pero sí me gusta escuchar los programas. Le felicito, padre. Tiene muy buena iniciativa que el Señor le permita desarrollar todo lo que ha programado y que cada vez sea más el Espíritu Santo quien lo anime a seguir adelante y le inspire lo que tiene que hacer. La bendición, padre. Dios la bendiga, María. Otra cosa, yo soy, he tratado de hablar con usted, pero nunca me ha sido posible. Yo soy muy devota de San José y estamos en el año de San José. Y yo le he dicho a muchas personas para que le digan a los sacerdotes si fuera posible que así como se le dan las gracias al finalizar la misa, gracias a María, gracias a Jesús, gracias a María. ¿Por qué no gracias a San José? Si San José está al ladito de la Virgen y al ladito de Jesús, pues podríamos gastar ese tiempo en que se diga gracias a José. Si es posible para que lo haga porque se lo merece. Se lo prometo que yo sí lo voy a hacer porque le confieso que San José en esta devoción que ha extendido el Papa Francisco, a mí me ha encantado y me ha concedido todo lo que he puesto en los papelitos debajo de la imagen de San José durmiente. Dice Padre, yo no sé si yo haré mal, pero yo en mis rezos, yo nombro a San José junto con la Ave María, junto con la oración de San José, yo nombro a la Santísima Virgen, porque deben estar los dos. Es una pareja que nunca se separó ni se separará y es el modelo de todas las parejas de los esposos. No hace mal, no hace mal, no hace mal María. Gracias María, no hace mal. Y mire qué bueno que tocó el tema. El día ese, en mis palabras finales, ya en la toma de posesión, ¿qué hice? Darle gracias al Padre Ballesteros. Los llamé el patriarca de las universidades. Aquella universidad en pleno, el teatro en pleno, se puso de pie y lo aplaudió porque la obra del Padre Ballesteros de 20 años en la UNED no es imborrable. Es la semilla sembrada que hoy yo cosecho, que hoy cosecho en esos muchachos que están organizados y que, como usted dice, son los misioneros, son los misioneros. El Padre Ballesteros es un gran sacerdote que merece el aplauso de todas las universidades por su esfuerzo y como primer párroco. Así como ahora me corresponde a mí ser el primer párroco de la Beata María de San José en la zona de Monterrey y el Demócrata, él fue el que le dio esa figura de parroquia a las universidades. En ese momento solo la UNED, ahora con mandato del obispo, son todas las universidades. María, gracias por hacer referencia al Padre Ballesteros, que es una bendición. Otros mensajes, buenos días Padre, me puede agregar al WhatsApp para recibir la misa diaria con mucho gusto. Me encanta escucharlo Padre, soy Tamara, por favor para que me incluya enormemente, Dios lo siga bendiciendo enormemente, por favor para que me bendiga mi hogar, mi matrimonio rico, Bud, gracias Padre Joel. Bueno, que el Señor bendiga este matrimonio, que nunca entre el desamor en ustedes y que como lo decía la señora María en la llamada anterior, como María y San José, siempre unidos. Soy la señora Adelia García, buenos días, saludos desde Tucapé, para que me añadan al grupo de WhatsApp. Sí, el grupo de WhatsApp, 0424-6674-858. Si me escriben al WhatsApp, mejor, porque yo lo que hago es enviarles el link y ustedes se agregan automáticamente. Padre, para que me incluyan en el WhatsApp, somos la Fundación Pan de Vida, de la calle. Bendito sea Dios, un trabajo extraordinario que hacen con el Padre Iván Jaime, es una obra bonita. Buen día, Padre Joel, Dios le bendiga, bendiciendo el programa. Hoy día de Santa Dovige, su profesor Edgar Porras, mi querido profesor, Dios lo bendiga. En estos días lo miraba por Instagram, qué orgullo saber de usted. Me dio sexto grado en la Escuela Bustamante y todavía recuerda con cariño. No se me olvida lo que le dijo a usted a mi mamá en la puerta del salón. Este niño debería estudiar Derecho porque defiende a todo el mundo. Pero no, no estudié Derecho, pero estudié la obra de Dios, el seminario, para defender, como usted bien lo decía, a todo el mundo. Porque gracias a Dios mi ministerio ha permitido que ayude incluso a muchos presos a salir de la cárcel. Inocentes, sobre todo jóvenes, que moviendo el corazón de Dios hemos podido sacarlos de la cárcel. Buenos días, Padre Joel. Dios me lo bendiga y la Santísima Virgen María me lo proteja siempre. Fiel oyente de su programa desde el 23 de enero. Muchos éxitos, su programa y muchas felicidades que el Espíritu Santo me lo guíe y lo mine en nuestras universidades. Es yudeima, estudiante de la ULA. Bueno, Dios la bendiga, la ULA. Allí estuvo en el acto el doctor Omar Pérez Díaz. Ese también es un aviso universitario. Ya también entraremos a la ULA porque es el fuego del Espíritu Santo que nos mueve. Vamos a trabajar en donde podamos ya con el Padre Francisco. Con Francisco Aranguren, que es el sacerdote de la Universidad Católica en la Pastoral. Estamos haciendo planes muy buenos también para los estudiantes. El número telefónico es 0424-6674-858. 0424-6674-858. Buenos días, Padre. Dios te bendiga y te siga. Que el Espíritu Santo te siga iluminando y regalando muchas bendiciones. Excelente programa. Buen día, Padre. Escuchando su programa para recordar la mención de los 25 años de nuestra promoción de técnicos medios en electrónica de la ETI, Unidad Educativa de Aliaza López Contreras. Bueno, yo formo parte de esa promoción. Estamos celebrando hoy 25 años de habernos graduado como técnicos medios en electrónica. Yo soy técnico medio en electrónica egresado de la Escuela Técnica Industrial y nos recuerda Rafael Bermúdez, 25 años. Rafael, le comprometo que tiene que organizar la misa. Yo le celebro la misa, pero vamos a reunirnos todos, empezando por la alcaldesa de Córdoba que estudió con nosotros, Yoira, Yoira Vargas, estudió con nosotros en la Escuela Técnica Industrial. Podría ser en Santa Ana y podríamos organizar un compartir con todos los compañeros de curso de esa época. Jerónimo Ibarra, todos esos hermanos nuestros, Víctor Contreras. Padre Joel, Dios lo bendiga por su fe, fortaleza y espiritualidad. Dios ilumine su camino en este transitar terrenal desde San Rafael de Cordero. Pero siguen llegando muchos mensajes, gracias a Dios, pues bendito sea Dios y la Virgen que nos están escuchando. Algunos mandan audios, pero no podemos para contestarles a todos. Bien, en esos avisos universitarios está la misa. Antes la misa era lunes, miércoles y viernes y domingo. Pero debido al problema de la gasolina, vamos a tener misa los domingos a las 3 de la tarde en la UNED. La hora santa con la cofradía del Santísimo a las 2 de la tarde. Y yo llego a la 1 para el que quiera confesarse. Posiblemente ya este domingo la misa es en el teatro. Vamos a estar más cómodos. Usted puede dejar su carro allí. Está la vigilancia de la UNED. Además es un ambiente precioso lleno de árboles. Una armonía total lo que es la Universidad del Táchira. Están invitados a las 3 de la tarde. Orabuena. Se van a almorzar en familia. Suben a la UNED a misa y después se comen un heladito en toda esa zona bonita de las avenidas de Pueblo Nuevo. A las 3 de la tarde. Y entre semanas vamos a dar misa los miércoles y los viernes. Miércoles y viernes. Ya el lunes no. Miércoles y viernes. Y el domingo a las 3 de la tarde. Tanto el miércoles como el viernes y el domingo es a las 3 de la tarde. La santa misa. Luego tenemos otros horarios que estamos cumpliendo también en la Católica. Cuando el profesor Omar Pérez Díaz nos informe. Pues iremos también a la ULA. Igual en el UU. Que hay una pastoral. También estamos definiendo los trabajos que vamos a hacer en el UU. En la UNED si tenemos misa todos los viernes con todo el estudiantado. Que son los de investigación penal, criminalística, policía nacional, los cuerpos bomberiles, los custodios penitenciarios. Y de esa manera vamos caminando. Y otra información hoy es el almanaque católico para que nos ayuden a que se mantenga el culto divino en la parroquia Divino Maestro. Un almanaque vale 10 mil pesos. Este almanaque trae todo el santo oral. Trae el día diario, las lecturas del día diario. Las lecturas que usted busca en la Biblia para leer. Ese almanaque lo trae. Y la promoción es 3 por 20 mil. 3 por 20 mil. Lo pueden conseguir mañana en la UNED y también aquí en Radio Natividad. El otro sábado voy a traer también porque una señora ya desde San Rafael de Cordero encargó 45. Vamos a una canción bien bonita para que me dé chance de leer todos estos mensajes que están llegando. Porque qué buena cobertura tenemos hoy. Y reportan sintonía de todas partes del estado Tachira. Vamos al canto. Usted está en sintonía de Radio Natividad. Aprendiendo Psicología. Solo sé que nada sé. Universidad y Psicología. La fe desde el mundo universitario. Siguen llegando mensajes. Vamos a tener el tema de Psicología. Pero todos escriben para reportarse. Y eso es bueno. Buen día Padre Joel. Bendición por favor para que me agregue en la misa. Muchas bendiciones para todo su equipo. Bendito sea Dios y la Virgen. Pues Dios les pague. Aquí estamos el equipo de trabajo de la universidad. Y también todos los que trabajan en Radio Natividad. Dios les bendiga Padre para que nos agregue en la misa. Sí. El link de la misa es un link del grupo de WhatsApp. Que les llega y ustedes lo incluyen. Y ahí no se hace otra cosa sino hablar de la misa. Simplemente se envía a la misa. Luego por aquí otro mensaje Padre. Bendito sea Dios y la Virgen. Dios los siga cubriendo con su manto en las universidades. Y que llegue al corazón de todos los jóvenes. Eso es muy importante. Bendito sea Dios y la Virgen. Una llamada. Vamos al aire pues con la llamada. ¿Quién nos llama? Hola. Buenas. Buenas. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Berta. Berta. Sí. Mire, yo vivo aquí en la residencia del bosque. Yo quiero comprar los almanaques que está vendiendo. Ajá. Pero como hiciera porque yo soy una anciana. Yo no puedo estar saliendo cada rato. Y tampoco meterme en un autobús para ir hasta Radio Natividad. Ni para ir a la UNED. Para ver si me hacían llegar estos almanaques. Con mucho gusto. Solo que si tiene celular me escribe a la dirección por un mensaje de texto. Y nosotros hacemos la diligencia. Cada vez que tengo que subir a la UNED pues busco la manera de llegar por ahí. Entonces el número ya lo hemos dicho. Si lo tiene. Cero cuatro veinticuatro. Ajá. Seis seis. Siete cuatro. Ocho cinco ocho. Ajá. Usted me escribe. Mire, padre vivo en el edificio del bosque, piso tal. Y yo nomás tenga un chancecito, le respondo y voy por allá. ¿Sí? Ajá. Está muy bien. Bueno. Y de una vez aprovecho para que le lleven para la gasolina allá en la UNED. Allá en la. Natividad. Natividad. Bueno. Ay, eso sí necesitamos. Gracias. Dios le pague. Bueno, un abrazo Berta. Bueno. Amén. Buen día, padre Joel. Dios lo bendiga siempre. Le escribe la que fue su profesora de preescolar en La Bustamante. Zulay Apid. Deseándole que su nueva misión como párroco esté bendecida por Dios y la Santísima Virgen. Oh, gracias. Qué recuerdos. Mire, tendría yo cinco añitos si la profesora todavía me recuerda. Bendito sea Dios y la Virgen. Que Dios le dé mucha salud y vida y que podamos encontrarnos un día de estos por el camino. Con el favor de Dios organizaremos la Eucaristía, la promoción de 25 años de la ETI. Mil bendiciones, padre, para que me agregue. Bueno, muy bien, todos esos mensajitos los iremos teniendo en cuenta. Ya les he seguido mandando el link. Siguen llegando mensajes de texto también, Virgen del Carmen. Saludos y bendiciones, padre. Full sintonía desde nuestra casa Villa Emaús. Bueno, animar a todos los emaucianos a tener fe, a ser buenos, a seguirse formando, a seguir trabajando. Y este programa les ayuda también un poco, igual que escuchar el programa del señor obispo. Así es, padre. El padre Ballesteros es el párroco de Cristo Rey. Las Lomas, un gran sacerdote. Sí, lo queremos mucho. Y ha dejado una huella imborrable en la universidad. Buenos días, padre Joel. Oremos mucho por mi hija Marisabel y Ronald Bayona. Oren mucho por ese matrimonio. Bueno, los encomendamos para que Dios y la Virgen les ayude. En estos tiempos, tantas tentaciones que hay, tantas cosas difíciles. Pero el señor es capaz de arreglar hasta lo más torcido. Padres, Petra Aguilar, Dios le bendiga. Por favor, me agrega a mi hermana Zoraida para la misa. Con mucho gusto, el Espíritu Santo lo ilumine. Quiero que se me agregue en el WhatsApp. Con mucho gusto, lo haremos después de la misa. Ya algunos están agregados. Eso es importante, que reciban la misa. Y la estamos grabando desde la UNED. Le escribe la señora María Teresa Benítez de Méndez de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de la Castra. Uy, qué bueno, señora María. Dios la bendiga. Y aquí en sintonía, pues bendiciéndolos a todos a ustedes para que sigan echando para adelante. Buenos días, padre. Silvia Zambrano de Sorca, Providencia. Muy bien, Silvia. Dios la bendiga. Estamos pidiendo en Providencia por la Lleya, un hermanito con condiciones especiales que está enfermo y necesita del apoyo de todos allá en Sorca, Providencia. Ojalá puedan colaborar. Allá está esta familia en Sorca, Providencia, necesitando la ayuda de todos. Buenos días, padre. Que Jesús, José y María te cubra y cuide todos sus caminos. Son los esposos liscanos. Vivas Rafael y Margarita. Mil bendiciones para toda su familia desde la Concordia. Pues qué alegría para Radio Natividad, toda esta sintonía desde San Rafael de Cordero. Bueno, muchísimos mensajes que nos van llegando. Vamos pues con la charlita de psicología. La psicología es una ciencia muy especial. La semana pasada definíamos los diversos tipos de psicología, desde la que más me apasiona a mí, que es la neuropsicología. Ya muchos de ustedes enteraron que el jueves tuve la dicha, la gracia de ser aprobado en el Centro de Investigaciones Psiquiátricas y Psicológicas y Sexólogas del Táchira con mi tesis, una tesis muy importante que ya me hace magíster. En el próximo año, cuando ya hagan los actos de grado, recibiré el título de magíster en orientación. Yo soy psicólogo, pero me interesaba trabajar en un tema muy importante que fue muy aplaudido por los jueces que estuvieron a cargo de esta defensa. Me la aprobaron y ya con los pequeños detalles se hará publicada factores de riesgo asociados a las conductas pedofílicas en Seminaristas Diosesanos. Los factores de riesgo son los que nos llevan a caer en esas situaciones. La pedofilia es un trastorno, no es una cosa que viene y va, sino que ya está y que hay que tratarla. Y es una gran herida, la vemos como la peor aberración que puede cometer hoy día un ser humano, pero es un trastorno que comienza atrás, que comienza en la infancia. Eso lo veremos más adelante, pero ese es el título. Ya muchos me han pedido que les envíe por email este trabajo que se ha hecho. Y bueno, saludo con cariño a la profesora Jacqueline Sánchez, que fue mi tutora, a los profesores que estuvieron allí de jueces, el sexólogo, doctor, médico Juan de Dios, la profesora Zulay y la profesora Zuli, que felicitaron y logramos la aprobación, porque en Bianco las notas es aprobado o reprobado y publicación. Y bueno, todas las tesis de allí que son aprobadas son publicadas porque es el trabajo de investigación científica de esta universidad. Bendito sea Dios, pues este tema gustó mucho, incluso el arzobispo de Bogotá también me lo ha pedido y otros obispos venezolanos. Y vamos caminando porque la psicología, esto me lleva a la neurociencia, la neuropsicología, y esa es la ciencia del futuro. Pues hoy que quiero compartir con ustedes, ya en esta parte prácticamente, la segunda parte y ya la parte final del programa, un poco de historia. La psicología decíamos que es el estudio de la conducta de lo observable y de lo no observable en el ser humano, porque hay problemas orgánicos como la bipolaridad y que se ve también reflejada, como no, en la conducta del ser humano, pero es un problema orgánico, interno, ahí en estos procesos mentales. ¿La psicología cómo ha sido vista? Bueno, hace 7000 años no existía la psicología. Todo era demonios, espíritus. Esa persona se comporta así porque tiene un espíritu. Esa persona se comporta así porque tiene un demonio. Tanto que la técnica que aplicaban en esas épocas se llama la trepanación. Trepanación. Para un enfermo psicológico aplicaban la trepanación. ¿Qué era eso? Ay, Dios mío. Le abrían un hueco a la gente en la cabeza para que saliera el espíritu, para que saliera el demonio. Eso existió, esa práctica. Esos eran los médicos de esa época, hace 7000 años. Esa era la práctica. Y todavía fíjense ustedes que en tiempos de Jesús todo es espíritus y demonios, ¿no? Espíritus y demonios. Un muchacho poseído. Gracias a Dios, pero muy tarde, muy tarde, en 1950, vienen a darse los grandes avances de la psicología. Donde ya deja de ser nada más una ciencia de lo observable para involucrar lo no observable. Y ahí entran todos esos espíritus. Después aparecen grandes hombres, uno que yo admiro mucho es Wilhelm Gunn, que fue el primer laboratorio de psicología allá en Alemania y en Estados Unidos. Otra mujer fue Marie Kalky, que estudia la memoria por allá en 1905. Pero 5000 años antes de Cristo, la trepanación. Y por allá Hipócrates, en el 430 antes de Cristo, empieza a hablar de los temperamentos, de la personalidad. Ya son como temas que empiezan en la reflexión del filósofo y del teólogo de esas épocas. Pero ya Hipócrates, ¿sí? Recuerden que Hipócrates es el padre de la medicina. Empieza a hablar de los temperamentos. Wilhelm Gunn ya en el siglo XIX, pues empieza a hablarnos de hacer laboratorios de psicología. Después encontramos también Descartes en el siglo XVII, que describe los espíritus animales. El gran Frank Josef Gahl, que propone la frenología. Después William James, que es el padre de la psicología, habla de los principios de la psicología. Y aparece, aparece un gran psicólogo que me apasiona muchísimo. Nuestro amigo Freud. Nuestro amigo Freud, que hoy con sus teorías da respuesta a muchísimos problemas de la conducta humana. Y a veces centrados en la sexualidad. Yo soy sacerdote y soy psicólogo, pero cuando soy psicólogo me toca despojarme un poquito de la visión espiritual de la vida. Sin apartarme de ella, cómo no. Pero sí irme a las teorías y a los principios, porque hoy muchos problemas psicológicos y mentales son por la sexualidad mal vivida. Por las aberraciones, por los problemas, también por los cambios del ritmo de la vida sexual. Todo eso nos lleva a cambios bruscos en la vida hormonal. Y le he hecho un cuentico. Cuando yo era párroco del Palmar de la Copé, rifé dos motos. Y cuando fui a comprar las motos, la señora me dijo, padre, tiene que llevarlas andando. No las puede llevar sobre ruedas. Si las llevara sobre ruedas, no las tendría que prender todos los días. Pero como las va a llevar andando, ahora las tiene que prender día por medio. Algo así es la sexualidad. Por eso la virginidad y la castidad es un regalo de Dios que nos mantiene íntegros. Pero cuando uno empieza la sexualidad y empieza el desorden y empiezan muchas cosas, se desordena todo. Cuando hay una sexualidad normal, somos felices. Somos felices cuando hay una sexualidad normal. Entonces la psicología viene de los espíritus y los demonios. Una vez me invitaron, padre, que fulana de tal, tal poseída, que no sé qué más, que tiene que ir, que no sé qué más. Lo que había sido era violada. El obispo también tuvo una experiencia parecida que, ay, monseñor, usted siendo obispo, que no sé qué más, mire, no tiene poder para sacar ese demonio. Cuando el obispo se entera es que la muchacha la violaba el papá, la violaban los hermanos, la violaban los tíos y pensaban que era el que tenía un demonio. El demonio tenía era el papá y los tíos y la familia. Eso sí tienen el demonio en pasta, enfermos sexuales. Pero la muchacha lo que tenía era un odio y quería morirse y eso produce una adrenalina en el cuerpo que pareciera un hombre poderosísimo. Y es el dolor y la rabia que siente la frustración del abuso sexual. Pues entonces la psicología ha pasado por estos hombres y uno de ellos principalmente es Freud. Luego también tenemos a Waxon, que es un conductista que nos abre el camino del conductismo, que ya en otro momento veremos el conductismo. Está Piaget, que es el padre prácticamente de toda la psicología en la educación. Aparece también Abraham Maslow, el del logro, la pirámide de Maslow, como nosotros los seres humanos vamos echando hacia adelante. Cuando yo tuve una alumna en la UBA, era de rubio me acuerdo, no me olvido de esa muchacha, la cúspide de Maslow, que no lo dice Maslow, Maslow dice la perfección. Pero esta muchacha ponía la santidad y eso es verdad, y una muchacha que estaba estudiando psicología. Luego aparece también Bandura, el modelamiento. Y hoy el modelamiento pues refuerza muchas conductas que ven los niños y los jóvenes en su familia. Entonces la psicología ha tenido una historia, una historia que es valedera, una historia que es bonita, una historia que va creciendo, que va evolucionando. Y que hoy viene centrada en lo que es la inteligencia emocional, que hoy va impulsada en lo que será la física cuántica. En unos años ya la medicina newtoniana irá dejando el paso y irá evolucionando hacia la medicina cuántica. ¿Qué es la medicina newtoniana? El tratamiento, el récipe, el médico, el consultorio, las teorías que tienen sobre los tratamientos y los diagnósticos. ¿Y qué será la cuántica? Pues mucho que tiene que ver con la mente, los procesos mentales. El cáncer, por ejemplo, las mujeres entre los 35 y los 45 fabrican cáncer. Por el matadero de cabeza que tienen de un marido que les pone cachos, de un marido que las golpea, de un marido que les trata mal. Toda esa pensadera la mujer hace que se produzcan sustancias químicas en su cuerpo que hacen la mutación de las células y por eso vienen los nódulos y después los tumores. Las mujeres tienen que pensar un poco. Nosotros, los hombres, los varones, sobre todo el cáncer de próstata, también vienen por todas esas situaciones a veces de pareja y también situaciones de estrés. Tenemos que dejar la mente quieta. La psicología nos enseña a ir evolucionando y hoy, más que nunca, no nos tienen que abrir un hueco en la cabeza, pero sí tenemos que dejar, dejar, liberar ciertas ideas que nos están matando, ciertas ideas que nos están dañando. Fíjense que ahorita el miedo al COVID-19 y muchas situaciones son como que inmunemente nos abren a la enfermedad. Fíjense, uno cuidándose con tanto miedo y fuimos los primeros que caímos en la enfermedad. Pues esta clase de psicología les puede ayudar mucho en lo que es la historia y la evolución y ahí vamos entrando en temas más profundos. Vamos a ir a un canto para que ustedes analicen y asimilen lo que ya hemos hablado y estas enseñanzas de psicología nos ayudan bastante. Vámonos pues a un canto para luego venir a la tertulia universitaria. Tertulia universitaria. Solo sé que nada sé. Universidad y psicología, qué alegría. Esos cantos nos ponen con ganas de bailar y de gozarnos en el Señor. Tertulia universitaria, pero siguen llegando mensajes. Vamos a lograr compartir algunos. Aquí hay uno que dice, allá hay guitarra, padre, para ir un viernes a tocar en la misa. Y en la hora santa sí tenemos tres guitarras de las normales. Tenemos guitarra eléctrica, tenemos bajo y todo, pero no tenemos quien toque. Así que los esperamos miércoles, viernes o domingo a las tres de la tarde. La hora santa son los domingos. Buenos días, padre. Que mi Dios te siga bendiciendo grandemente. Un gran abrazo de parte de la familia Díaz Malgarejo. Dios los bendiga a los días Malgarejo. Dios los bendiga, padre, y los proteja siempre. Soy Victoria. Victoria de la parte alta de Barrio Sucre. Victoria, Dios me la bendiga. Buenos días, padre. El 12 de octubre cumplimos ocho años de matrimonio. Nos casó el obispo Moronta de Jorge y Carmen desde Capachito. Dios los bendiga. Padre Joel, que el Espíritu Santo lo ilumine siempre para que lleve a todas las personas el mensaje de Dios con ese amor, carisma y entrega que usted sabe llegar a los corazones de los que más lo necesitamos. Gracias por esas palabras tan bonitas. Agrégueme por el WhatsApp y a todos los que han pedido. Se les está enviando el link para que puedan unirse a la misa diaria. Ya tenemos desde que empezó la pandemia con la misa diaria. Gracias, padre. Dios lo bendiga. Buen día, padre. Por favor, pido oración por la salud de Marianita Colmenares Vivas, que está en Perú en un hospital arzobispo Loaiza. Muchas bendiciones. Bueno, oramos por Marianita. Que el Señor la bendiga, la saque de este momento. El Señor, para él nada es imposible. Para felicitar a los anestesiólogos hoy en su día. Claro, con mucho gusto. Lo hice esta mañana con mi tía Milixa en Maracaibo, en el hospital Coromoto. Dios los bendiga. Tienen una gran tarea los anestesiólogos. A veces parece que estamos todos anestesiados con la vida que lleva el mundo y esta pandemia y el orden mundial y las cosas que pasan en Venezuela. Pero el día del anestesiólogo, un médico muy importante que a veces desestimamos porque lo vemos como obvio, pero tiene una gran tarea en el quirófano. Buenos días, padre. Bendición para usted. Podrían agregar a mi hijo, cómo no, con mucho gusto, a Juan José Rivas Morales y a la sobrina María Yamilé. Con muchísimo gusto lo vamos a agregar. Que Dios y la Virgen les bendiga por estar al tanto con nosotros en Radio Natividad. Bendecido día, padre Joel, por su toma de posesión aquí de la aduana de Palmira. Siempre en sintonía con Radio Natividad. Por favor, para que nos mande el link de la señora Margarita. Yo siempre he tenido presente, Palmira es una gran parroquia. Qué pueblo tan católico. Es una de las parroquias más grandes que hay en el Táchira y abarca zonas muy bonitas. Buen día, padre. Para que me haga el favor y nos agregue a la misa diaria, lo queremos mucho aquí en la ermita. Bueno, soy el hijo de la ermita. Así lo dijo el alcalde cuando me hicieron gran caballero de la ciudad de San Cristóbal en la despedida de Puente Real. Buen día, padre. ¿Me puede informar si en la UNED tienen la carrera de Psicología? Sí, hay Psicología. Vétanse en la página. Y bueno, les anuncio que ya el rector de la universidad me pidió para ser profesor de la Facultad de Psicología a partir del mes de enero. Tertulia universitaria. ¿Qué es una tertulia? Un compartir. ¿Qué tenemos que hablar? Que estamos contentos, que estamos felices, que la universidad va hacia adelante. Que tenemos planes. Un plan de esta tertulia universitaria es que ya hablé con el padre Francisco Arangure, que es el sacerdote encargado de la pastoral en la católica, para ir a misionar en el Nula. Queridos universitarios, el obispo lo dijo el lunes. Necesitamos misioneros para ir al Caroní. Pero antes de ir al Caroní, vamos a experimentarnos en una zona misionera como es el Nula. Si algún estudiante universitario de cualquier universidad quiere participar en las misiones en el Nula, se puede comunicar con nosotros. Ya tienen mi número, 0424-6674-858. ¿Cuándo van a ser estas misiones? Las misiones de Navidad, los días de las misas de Aguinaldo, más o menos a partir del 16 de diciembre. Tiene el requisito de ser un estudiante de una de las universidades y unirse a la pastoral universitaria y podemos ir a acompañar ya el trabajo de los padres jesuitas en el Nula. Y bueno, yo como estoy empezando, pues ya para el año que viene iremos en Semana Santa a otra parroquia. Si salen muchos misioneros, pues los vamos a formar, vamos a abrir una escuela misionera en la pastoral universitaria, yo me acuerdo cuando estaba en Perijá, los domingos que yo tenía tantas misas en la sierra, llegaba una guajirita, padre de enseñar misiones y yo le enseñaba a la una de la tarde, me acuerdo con ese solazo en el barrio Noriega Trigo, ahí llegaba Génesis Machado y hoy Génesis Machado fue la misionera adyentes enviada por la conferencia episcopal venezolana allá a esa zona de Kenia. Y yo me siento muy orgulloso porque aunque a esa hora estaba yo con hambre y cansado, yo les enseñaba a esos guajiritos lo que es la misión. Así que vamos a tener una escuela misionera nada complicada, con temas profundos, sino simplemente cómo mostrar el rostro de Dios. Jesucristo les enseñó con el ejemplo a los apóstoles y aprendieron y la iglesia se extendió. No necesitamos hablar latín, ni griego, ni arameo para poder ir a hablarle a otros de Dios y sobre todo no hablarles, sino mostrarles con el ejemplo cómo un joven vive su fe. Otro plan que tiene y que tengo que compartirlo en la tertulia universitaria es que queremos ir a la JMJ 2023. Ya las universidades están entusiasmadas, el padre Francisco Arangur en la Católica con sus chicos y yo con los míos en el resto de las universidades para empezar a trabajar en los profundos de la Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023. Queremos ir y todo lo ponemos en las manos de Dios y también los jóvenes universitarios van a ayudar a vender almanaques para ir recolectando ya fondos, fondos. Esta semana tendremos la reunión. En tertulia universitaria también tengo que compartir que teníamos ayer una reunión en las comunidades de Beata María de San José para organizar la ceremonia de toma de posesión. La tendremos el miércoles a las 5 de la tarde. Luego que yo entre lunes y miércoles ya afine detalles con el señor obispo para la creación de la nueva parroquia Beata María de San José, una parroquia muy bonita. Esa iglesia la empezó a construir Monseñor Raúl Méndez Moncada. No está terminada, no está terminada. Lo de afuera sí tiene un buen techo que vale un dineral y que eso lo logró Monseñor. Esos son los milagros de Monseñor Méndez Moncada en esa época porque milagro es todo lo que tú y yo podamos resolver mientras estamos vivos y cuando nos vayamos de aquí, Dios nos escucha cuando suplicamos por otros y Dios es el que hace esos milagros, esos milagros grandes. Por eso la reunión con todos los líderes de esa zona de Beata María de San José será el miércoles a las 5. Una llamada, vamos a ver quién nos llama. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo está? Dios le bendiga. Buenos días, padre. Hola. ¿Sabe quién me llama? Pues María de la Paz. María de la Paz, Dios la bendiga, tan bella siempre. Ay, yo estoy contenta porque siempre lo escucho y bueno, que Dios lo bendiga y le dé todo para todo lo que desea, se lo pongo. Muy bueno, la mamá de Enrique Platinion, Sonidos Platinion. Siempre en sintonía. Porque yo le tengo un libro. Qué bueno, qué bueno. Tengo un libro que yo tengo de hace bastante que es de psicología. Ah, bueno, me lo guarda y en cualquier momento. Yo lo guardo y lo doy. Sí. O sea, es un libro que me regaló Claudia una vez. Qué bueno, maravilloso. Ay, padrecito, que Dios lo bendiga. A Marucha, ya iremos por Rubio a visitar esos lugares, a descansar un poquito. Sí, allá está José. Dios me la bendiga. Saludos a Enrique y a toda esa gente. Y a Alba, que debe estar por allá. Dios me lo diga, padre. Amén. Bueno, vamos llegando al final de este programa. Gracias por el cariño, gracias por la cercanía, gracias por la alegría, gracias por alimentarnos el espíritu con esa participación. Solo queda decirles que los espero mañana a las 3 de la tarde en la UNED. Cada domingo va más gente. Cada domingo va más gente y eso me tiene muy contento. Esa misa es muy importante. Y luego no dejen de rezar por mí, no dejen de colaborar. Queremos hacer una obra buena. Tengo bastante trabajo por hacer, pero necesitamos recursos. En la serie de Bolívar vemos cuando Bolívar le pregunta, ¿qué se necesita para una batalla? Bolívar dijo, plata, plata y plata. También para las cosas de Dios, para que sean bonitas, necesitamos platica. Y este calendario, un almanaque vale 10.000, tres almanaques valen 20.000. Es un almanaque grande, bonito, colorido, de buen papel. Tiene las citas bíblicas de todos los días. Y el santoral para que si les nace un nieto, un sobrino, un hijo, ahí aparecen nombres muy bonitos que son los que hay que poner, no ponerle nombres de licuadoras a los hijos. No ponerle nombre de licuadoras a los hijos. Y la moda de ponerle la mitad del nombre de la mamá y la mitad del nombre del papá. Eso es una estupidez. ¿Por qué digo eso? Porque tengo autoridad como sacerdote de decirlo y de reprender a los cristianos porque tenemos que poner nombres de santos. Imagínese que la mamá se llame Lucy y el papá se llame Fernando. Entonces el niño va a quedar Lucifer. Lucifer, así se va a llamar su hijo. Lucifer, porque usted se llama Lucy y el marido Fernando no. Y además la personalidad del varón la tiene un hombre de varón. La personalidad de la mujer la tiene un hombre de mujer. No podemos mezclar la chicha con la limonada. Aprovechen el almanaque católico. Ya saben que tenemos cofradía en la UNED a las 2 de la tarde del domingo. Y las misas ahora serán miércoles, viernes y domingo a las 3 de la tarde. Agradecidos con todos ustedes. Con la Santísima Virgen María que es la que dirige esta emisora con el Espíritu Santo. A nuestra querida Zayda allá en la cabina. Y con todos los que colaboran de una y de otra manera para que este programa salga al aire. El tercer programa. Solo sé que nada sé. Universidad y psicología. La fe del mundo universitario. El programa comienza con una canción que me encanta muchísimo. Y esa la elegí yo. Creo en Dios. Arquitecto, ingeniero. Y termina con otra que amo. Cómo no creer en Dios. Cómo no creer en Dios. Les doy la bendición para que mañana no dejen de ir a misa. Para que se unan al 0424 66 74 858 para que reciban la misa diaria. Y bueno, para cualquier cosa también se pueden comunicar por mensajes de texto o WhatsApp. Porque siempre estoy ocupado para atender llamadas. El Señor quede con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Les bendiga, acompaña y proteja siempre. Y disfruten por Radio Natividad y por YouTube. El Congreso de Verbo y Vida. La familia, plan de Dios. Hasta el próximo sábado. Solo sé que nada sé. Universidad y psicología. La fe desde el mundo universitario. Un programa con el padre Joel Javier Escalante Buitriago. Párroco universitario de la diócesis de San Cristóbal.